Quiero dar las gracias por el trabajo que realizan y lo quiero hacer de todo corazón. Están con nosotros los integrantes de la comisión, con algunos invitados, como ha dicho su presidente, pero están representantes de todos los grupos políticos y yo especialmente a todos los que han venido les quiero dar las gracias por trabajar por la cultura. En un momento de crisis, en un momento de dificultades económicas, trabajar por la cultura no es fácil y es a veces complicado conseguir que se escuche la voz de la cultura y de la importancia de la política cultural porque parece que son otras las necesidades. Quiero decirles también que, como saben y saben todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y todos los españoles, estamos celebrando este año el año greco, la cuarta conmemoración, o la conmemoración, mejor dicho, del cuarto centenario del fallecimiento del greco. Está vigente, quedan muy pocos días, una maravillosa exposición en el Museo de Santa Cruz sobre el greco, el griego de Toledo. En el mes de octubre, el último trimestre, vamos a tener otra gran exposición sobre el greco y su taller, taller y oficio del greco, también va a ser una exposición fantástica y muchas actividades culturales, no solo desde el punto de vista de la plástica, sino también musicales, de danza, de teatro, es decir, la actividad cultural en torno al año greco en toda Castilla-La Mancha y también en toda España está siendo muy intensa. Y quiero agradecer a la Comisión de Cultura que desde el primer día apoyó esta declaración de interés cultural para conseguir también el patrocinio a la conmemoración del greco, del cuarto centenario del greco. Ellos también han tenido mucho que ver, así que muchísimas gracias por esta ayuda. Yo creo que a la cultura española y desde luego a la cultura de nuestra región. Y la declaración de bienes de interés cultural, por cierto, uno de ellos, la fiesta de los toros, querido presidente de la Comisión, y también el impulso de todo lo que es nuestra riqueza patrimonial para fomentar una industria cultural potente y para fomentar también el turismo en Castilla-La Mancha, el turismo cultural, un turismo de la mejor calidad, es uno de los objetivos de este gobierno. Así que, para todo ello, la visita de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, pues para nosotros es un acontecimiento muy importante y yo les estoy enormemente agradecida y les voy a pedir, una vez más, ya lo he hecho antes, que cuando vuelvan a sus lugares de procedencia, todos ellos son diputados en el Congreso de los Diputados, pero cuando vuelvan a sus lugares de procedencia, pues hablen de las bellezas que tenemos en esta capital de Castilla-La Mancha. ¡Gracias!